Memes, 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 memes. Los hay de todo tipo. Formas, colores, estilos y temáticas. Seguramente tú has pasado más de un par de horas al día navegando por redes sociales, mirando todo lo que te ofrecen hasta que te encontraste perdido en un mar de información que ni siquiera sabes muy bien por qué te atrapa, pero su efecto es tan poderoso que ha creado una revolución cultural en la manera de comunicarnos y transmitir ideas. Podrás pensar que solo son imágenes y videos, pero como ya estarás intuyendo, la realidad es muchísimo más compleja de lo que puedes imaginar y hoy nos sumergiremos en este apasionante tema para descubrir qué es un meme exactamente, de dónde surge y por qué ha llegado a ser la unidad comunicativa más importante de nuestra era. Tendremos que conocer a alguno de los intelectuales más importantes de nuestra época, viajar al espacio y volver al mundo de las computadoras y teléfonos inteligentes, así que ponte cómodo y acompáñame en esta aventura llamada ¿Cómo surgieron los memes? Origen El 24 de noviembre de 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, en el cual planteó su teoría de la evolución. De manera muy resumida, Darwin postuló que todos los organismos en el planeta partirían de un ancestro común que a través de millones y millones de años de pequeños cambios terminarían dando origen a todas las especies que podemos ver hoy en día. El mecanismo por el cual Darwin propuso que ocurriría este cambio se llama selección natural y funciona de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo. En una colonia de ratones, donde algunos son café y otros son negros, existen águilas que se comen a estos ratones. Si en el suelo del lugar las rocas son mayoritariamente de color negro quienes tengan ese color de pelo tendrán posibilidades de sobrevivir y reproducirse ya que se mimetizarán con el entorno haciendo que las águilas casen mayoritariamente a los pobres cafecitos. Si extendemos este proceso durante unos años al volver a visitar la colonia nos daremos cuenta que casi todos sus miembros serán de color negro pues la adaptación de esa característica es más eficiente y por ende, la colonia terminará siendo mayoritariamente oscura. Casi 100 años después, en 1976, el zoologo y biólogo evolutivo Richard Dawkins escribiría su libro El Gen Egoísta. Dawkins se basaría en las ideas evolutivas darwinianas pero las llevaría un paso más allá diciendo que quien evoluciona no es el individuo en última instancia sino el gen, estableciéndolo como unidad mínima en la que opera este proceso. Todos los seres vivos conocidos, a los que Dawkins llamó máquinas de supervivencia tenemos genes que determinan todas nuestras características como el color de tus ojos, la forma de tu nariz, de tus manos, tu estatura incluso cosas tan sutiles como si eres una persona con tendencia a ser más enojona, triste o asustadiza. Según el autor, el objetivo del gen es replicarse a como dé lugar y por lo tanto estaría compitiendo por perpetuarse de máquina de supervivencia a máquina de supervivencia en el proceso que conocemos como evolución. Ok, hasta aquí podrías estar preguntándote Nacho, ¿y esto qué carajo tiene que ver con los memes? Pues mucho y ahora te voy a explicar por qué. Los genes y los memes Richard Dawkins luego comienza a pensar ¿Hay alguna característica que nos haga especiales a los seres humanos? Él piensa que sí y afirma que dicha característica es nuestra cultura ampliamente desarrollada. Si bien hay evidencia más que demostrada de cultura en los animales como ciertas formas de cazar insectos en primates o ciertos cantos de las aves no existe una tan variada y profunda en este planeta como la humana. Dawkins piensa que la transmisión cultural se rige por los mismos principios que la genética porque ambas intentan replicarse de la manera más exacta posible pero al mismo tiempo, y esto es importante, pueden dar origen a una forma de evolución. Elementos como el lenguaje, la moda, la música, las ceremonias religiosas, la arquitectura y hasta la tecnología son procesos culturales en constante evolución. Entonces, ¿de qué manera podemos relacionarlas? Imaginemos un astronauta que está en el espacio y encuentra una forma de vida totalmente extraña que en nada se asemeja a lo que podemos encontrar en la Tierra. ¿Existirá algún principio general que sea válido respecto a todo tipo de vida? Dawkins piensa que sí y supone que el fundamento más básico es que toda vida evoluciona gracias a entidades replicadoras. Es decir, cualquier cosa que tenga la capacidad de copiarse, fusionarse y transmitirse de un organismo a otro. Y aquí es donde todo se va al carajo. En la Tierra, esa entidad es el gen, que como ya vimos, puede permitir la proliferación o la destrucción de distintas especies. Pero también existe otra entidad replicadora que tenemos directamente en nuestra cara y que no podemos pasar por alto, pues funciona casi de la misma forma, pasando de generación en generación y que ha sido un componente fundamental de nuestro éxito como seres humanos. El meme. Su nombre proviene del griego mínima o mímeme, que significa imitación. Y esto ya nos da una pista más clara de cómo funcionan. Hay dos formas en las que las especies evolucionan. Físicamente por los genes y culturalmente por los memes a través de las ideas. Tal como los genes, los memes mutan, se replican y se adaptan. Si aún estás teniendo problemas para entender este punto, te voy a dar unos ejemplos bastante claros. Lo más probable es que ya conozcas esta canción y hayan bastado solo estas breves notas para identificarlo, a pesar de que no sepas su nombre. Aquí estás en la presencia de un meme. Si te muestro esta imagen, tal vez la asocies a un hombre de negocios o ejecutivo. Esa asociación también es un meme. Todos estos cuadros son de diferentes artistas, pero tienen en común el estar basados en una técnica llamada impresionismo. Y sí, adivinaste, también es un meme. También son memes cosas tan variadas como la tradición que algunos países tienen de celebrar los 15 años en grande como un paso a la madurez. La idea de que todo tiempo pasado fue mejor. La frase de Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. La libertad, el dinero, el capitalismo, el comunismo. Las palabras son memes que pueden ser pronunciados. Y hasta el ritual del bautismo es un meme en sí mismo. Como ves, los memes no son más que información pasando de cerebro a cerebro, propagándose como un virus o enfermedad a través de limitación, educación o mera divulgación de ideas por medio de la palabra o la escritura. Memes muy exitosos como la quinta sinfonía de Beethoven sobreviven al paso de los años como los ratones de pelo negro. Y memes poco exitosos como una melodía inventada por ti en la ducha nacen y mueren de manera rápida como los pobres ratoncitos de pelo café. ¿Te hace sentido ahora que los memes de internet muy famosos, la gente intuitivamente los haya llamado cáncer, literalmente se propagan a una velocidad acelerada por diferentes cerebros, mutando y fusionándose una y otra vez? ¿Cuánto mide un meme? Seguramente los que hayan estado más atentos durante el video se podrán estar preguntando. Pero Nacho, entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser una idea para hacer un meme? Claramente una pequeña melodía inventada en la ducha y el concepto de comunismo son memes de una profundidad totalmente distinta. Probablemente, aunque conozcamos la definición de comunismo y hayamos visto videos o leído algún libro, todos tenemos más o menos una imagen diferente de lo mismo. En esta canción de Billie Eilish, ¿dónde está el meme? ¿En la melodía completa? ¿En el bajo al inicio de la canción? ¿El meme es acaso la canción completa? Este tipo de preguntas son las que están estudiando actualmente los científicos en una disciplina llamada memética y que busca comprender mejor esta forma de transmisión cultural. Aún así, hay ciertas cosas que están más o menos claras. Por ejemplo, aunque yo toque Bad Guy más aguda, más grave, o incluso le saque algunas notas, tú podrás seguir identificando la canción. Y es que esta particularidad es lo que nos da pistas de cuándo hemos encontrado un meme que invade los cerebros y se replica siendo fácilmente identificable por todos. En otro extremo, tenemos el caso de la letra A. ¿Podríamos llamarla un meme? Tal vez sí, porque cumple con las mismas características, pero en sí misma la letra A no significa algo para nosotros en particular, sino que pasa a ser una unidad constructora de memes, como en la palabra gato, capitalismo, o razad. Por lo tanto, una letra es una unidad que no tiene un significado palpable hasta que no se junta con otras para formar memes. Memeplex. Entonces, pongámonos a prueba una vez más, ¿ok? Si pensamos en el concepto de Dios, ¿podríamos decir que es un meme? Veamos. ¿Es una idea que todos somos capaces de entender? Sí. ¿Se transmite fácilmente de mente a mente? Sí. ¿Ha pasado de generación en generación? Sí. ¿La gente puede identificarse con ella? Sí. Creo que con estas preguntas podemos llegar a la conclusión de que Dios sí es un meme. Vayamos a una idea diferente entonces, pero relacionada. Pongamos de ejemplo esta vez al concepto de religión católica y hagamos el mismo cuestionario. ¿Todos la entendemos? Sí. ¿Se transmite con facilidad? Sí. ¿Por generaciones? Sí. ¿La gente se identifica con ella? Sí. Parece que cumple con todos los requisitos, así que ¿podemos llamarla meme? Sí y no. En el caso de la religión católica, para que sobreviva en la mente de los individuos, no basta con representarla de manera aislada, sino que primero debemos comprender otros memes más básicos como Dios, el meme de la vida después de la muerte, el meme de que si hacemos el mal en esta vida iremos al infierno, los santos, el pecado, el sacerdote, y así un conjunto de memes que al fusionarse forman la religión católica. Lo importante es que todos esos memes juntos le dan mucha más fuerza al concepto que si solo lo intentamos transmitir aislado, no tendría, así que aquí estamos ante el concepto de memeplex. Demos algunos ejemplos de memeplex por si no te queda claro todavía. La cena es un meme, la cena de navidad es un memeplex. ¿Crees que el comunismo antes mencionado podría ser un memeplex? Pues sí, ya que se compone de otros memes, como el proletariado, la propiedad privada, y las clases sociales. Creo que hasta aquí ya estamos en posición de indagar en por qué el término meme ha perdido popularmente su significado original y ha terminado volviéndose una manera de referirse a videos, imágenes, y hasta simplemente sonidos. Mi libro, Luna de Plutón. Que se transmiten y deforman de su concepto original, como divertidos juegos de palabras, hasta variaciones completamente distorsionadas, pero que hoy en día somos capaces de interpretar en segundos y reírnos aún cuando aparentemente no tienen sentido. Espero que hayas aprendido mucho en esta primera parte, y te invito a dejar un like y suscribirte si te gustó, si este video tiene bastante apoyo, haré una segunda parte enfocada exclusivamente en los memes de internet y en cómo hemos llegado hasta el momento actual en el que se han transformado en la unidad dominante de la cultura. Te agradecería mucho que compartieras esto con un amigo, y nos vemos en un próximo video. ¡Oh, sí!